Mañana regresa la Champions y tenemos que hablar de los pronósticos, de mis pronósticos de esta jornada. La verdad es que hay partidazos, hay muy buenos partidos como el Milan-Newcastle, que se viene ese grupo, ya saben cómo es, que está muy, pero que muy interesante, o el PSG contra el Borussia Dortmund. Son auténticos partidazos que mañana, o más bien, bueno, mañana los vamos a ver y ahorita mismo les voy a dar mi pronóstico. No solamente les voy a decir quién gana mañana, sino también les voy a decir quién creo que pasa de grupo en cada grupo. Vamos a analizar y vamos a platicarlo. Primero tenemos el primer partido. Abre el partido, el partido más complicado de la Champions League probablemente. Milan contra el Newcastle. Yo creo que el equipo que pierde este partido va a quedar fuera de la Champions de ese grupo, porque ese grupo es durísimo. Milan contra el Newcastle. Yo creo que va a haber un empate y yo creo que van a empatar a uno. Creo que va a ser un buen resultado para el Newcastle y para el Milan no tanto, porque la verdad es que ese grupo está, vamos, que está de muerte. Luego tenemos Young Boys contra el Leipzig. Creo que lo va a ganar el Leipzig. Creo que lo va a ganar fácil aparte. Creo que lo va a ganar uno, bueno, dos a cero lo gana el Leipzig simplemente porque están en casa del Young Boys. PSG contra el Borussia Dortmund. Ojito con el PSG esta temporada. En la liga no lo están haciendo tan bien y en la Champions tienen que dar un puñetazo en la mesa si no quieren que se les complique la vida. PSG contra el Borussia Dortmund va a ser un muy buen partido, pero creo que al final lo va a acabar ganando el PSG, aunque es verdad que no han empezado para nada bien. Entonces creo que lo gana el PSG dos a cero. Shakhtar Donetsk contra el Porto. Aquí el partido y el resultado que más nos interesa es que empaten a cero o empaten a uno o que empaten a lo que sea. Pero sí lo veo posible. Creo que son dos rivales que son bastante parecidos de nivel. A lo mejor el Porto tiene un poco más de nivel, pero creo que el partido lo va a acabar ganando nadie. Cero a cero empatan el partido. Manchester City contra ese equipo que no sé si es de Ucrania o de Rusia o de dónde, pero bueno, al final vamos a dejarlo esto rápido. Creo que lo va a ganar el Manchester City y aparte muy, pero que muy fácil. Creo que el partido lo gana el City 4 a cero. La Lazio contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, yo no sé por qué últimamente se le complican muchísimo este tipo de partidos. Este tipo de partidos son los partidos que al final no acaban pasando de ronda o al final pierden en grupos. Entonces veremos qué versión del Atlético de Madrid vemos. Acaban de perder 3 a cero contra el Valencia. Entonces veremos cómo vemos al Atlético de Madrid. Veremos si vemos un buen Atlético de Madrid o si la verdad no tanto, pero yo creo que al final van a acabar empatando 1 a 1. Barça contra el Antwerp juega el mejor equipo del mundo. El Barça contra el Antwerp ya platiqué mi pronóstico en otro video, pero se los vuelvo a decir. Para mí mañana damos un puñetazo en la mesa y para mí lo gana el Barça 3 a 0. Feyenoord contra el Celtic, aunque eso es verdad que sería mañana, creo que al final lo va a ganar el Feyenoord. Creo que el Feyenoord lo gana 1 a 0. Y bueno, ya después de los otros partidos ya se los haré porque ya vienen dentro de una semana, entonces todavía falta bastante. Ahora les voy a decir mi pronóstico de cuál gana en cada grupo. La verdad es que se vienen grupos bastante interesantes, especialmente les voy a decir los grupos de los equipos que juegan mañana. Entonces estos grupos no juegan mañana, tendrán que esperar mi pronóstico para la próxima semana. Bueno, no, ¿saben qué? Si ya le dieron click a este botón, ya vamos, ¿saben qué? Vamos a analizarlo. Bayern Manchester United, bueno, lo tengo bastante claro. Creo que va a pasar el Bayern Munich de primero y el Manchester United de segundo. Sevilla contra el Arsenal, creo que al final va a ganar el Arsenal como primero. El Sevilla como tercero y creo que el PSV va a pasar como segundo. Grupo C, el Napoli, Real Madrid, Braga, Unión, Berlín. Creo que el Real Madrid va a pasar como primero y el Napoli como segundo porque le pusieron un grupo bastante, bastante fácil al Real Madrid. Grupo D, Benfica, Inter, Salzburgo y Real Sociedad. Creo que número uno va a quedar el Benfica, creo que va a dar la sorpresa. El Inter creo que va a quedar en segundo, en tercero el Salzburgo. Aquí en el grupo E, el Feyenoord Atlético de Madrid, Lazio y Celtic. Creo que va a quedar en primero el Atlético de Madrid, segundo el Lazio y en tercero creo que va a quedar el Feyenoord. Grupo F, PSG, Dortmund, Milan y Newcastle. Aquí es complicado, la verdad es que todos los equipos juegan muy bien al fútbol, pero creo que el que va a dar la sorpresa va a ser el PSG en primero, el Newcastle en segundo, el Milan, ojito que en tercero y creo que el Borussia Dortmund después de hacer la pechofriada de la temporada pasada, creo que va a quedar en último. Grupo G, creo que queda Manchester City primero y Leipzig como segundo, no va a haber ningún tipo de problema. Y en el grupo H, en el grupo del mejor club del mundo, el FC Barcelona, obviamente el Barça queda como primero y el Porto queda como segundo. Veremos al final, a ver, los grandes favoritos a ganar la Champions, los conocemos todos, PSG, Manchester City, el Bayern. Al Barça no lo pondré, el Real Madrid lo tienes que meter ahí porque siempre lo ayudan los árbitros, entonces siempre hay que meter esos equipos por ahí, va a ser un partido y va a ser una jornada bastante complicada, bastante entretenida y saben que antes de irnos solamente quiero ver en qué lugar va el Newcastle. Porque en este grupo que está tan complicado todo, no sé si el Newcastle haya empezado igual la temporada como la acabó la temporada pasada. Bueno, la verdad es que le está costando un poquito el inicio de este partido, han tenido cinco partidos y de esos cinco partidos han ganado solamente dos y han tenido tres derrotas. Entonces veremos qué tal lo pueden hacer en la Champions League, la temporada pasada lo hicieron muy bien, pero ojito y a ver si no le acaban, si les acaba yendo muy mal y acaban quedando en último en su grupo. No lo descartaría después de su mal arranque del Newcastle. Vemos que el City está bien, el Tottenham, miren aquí en segundo lugar, la verdad es que me sorprende bastante ver al Tottenham aquí. Tercero el Liverpool y el cuarto el Arsenal que siempre está ahí peleando. Y el Brickton que la verdad me ha impresionado mucho, ojalá Ansu Fati pueda tener muchísimos minutos porque me gusta muchísimo que esté ahí el Brickton. Aston Villa en séptimo, me gusta. El United treceavo, mamita, lo que han bajado estos dos equipos es fuerte, eh. Man Newcastle de Manchester United, igual miren, los dos, dos victorias y tres derrotas. Pero bueno, ya me metí en otras cosas, la verdad es que se viene Champions League, se viene jornada muy interesante, regresa a la mejor competición del mundo, la más interesante. Entonces tenemos que platicar de todo, veremos quién acaba ganando, por favor que gane el Barça, que gane el PSG, nada, que gane el PSG no. Es que ya ven que con el PSG, ¿qué me pasa? Quiero que gane por Luis Enrique, pero me cae tan mal el PSG, que la verdad es que no tengo ni idea lo que quiero. Pero bueno, gente, ustedes déjenme los comentarios, suscríbanse, la verdad es que me ayudan muchísimo si hacen las dos cosas, si comentan, suscriban, la verdad es que me ayudan muchísimo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.